¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¿Estás aquí? ¿En qué canal? En el canal de H.Vila. Te doy una bienvenida a mi canal. Mira, el tema de hoy está muy interesante. Vi un vídeo de un amigo, de un conocido, me pareció bien interesante y esta pregunta se las voy a hacer yo a ustedes. ¿De qué va a ser el tema hoy? ¿De qué tienes tu vicio? ¿Tienes vicio? ¿Algún vicio que no puedes dejar de tener, no puedes dejar de hacerlo? A ver, tú me vas a contestar ahora mismo y sé sincera, me vas a decir en los comentarios de que tú tienes vicio, ¿ok? Dímelo. Te espero. Ajá. Aplausos Entonces, ¿qué va a ser el tema que tienes vicio? Bueno, yo tengo pocos vicios pero los sé controlar súper bien. Les diré que sé controlar el vicio que tengo. Miren, ¿de qué yo tengo vicio? De estar aquí con ustedes. Me encanta, me encanta, me encantan las redes sociales y siempre estoy pendiente de todo el que pone un vídeo, de todo lo que hacen. Bueno, sin más preámbulos les voy a decir ahora. ¿Cuál es mi vicio? Yo digo que es vicio pero lo sé controlar. Café. No me puede faltar el café. No puede, no podemos estar sin café. Siempre tenemos que tener el montón de café. Lamentablemente en muchos lugares no pueden tenerlo pero no podemos hacer nada por ustedes. Ok. Café. ¿Quién tiene vicio de vino? A mí me gusta el vino. A mí me gusta la cerveza. Me gusta todo, caballero. A mí me gusta todo. El celular. ¿Quién no tiene vicio de estar pegadito al teléfono? Ajá. Cuando no es por aquí, por el fijo, lo tenemos por él en el celular. Pero como ahora estoy grabando no le puedo mostrar el celular. Bueno, ¿qué otra cosa les podía decir? ¿Qué otro vicio tenemos, caballero? ¿Qué otro vicio tenemos? Les voy a enseñar mi vicio pero el peor de todo, ¿cuál es? Miren esto. Voy a bajar la cámara para que ustedes puedan ver cuál es mi vicio, adiós. No es para arriba, es para acá abajo. Este es mi vicio. Compro los médicos. Compro, miren, lo mismo tengo de Elizabeth Arden. Elizabeth Arden, Elizabeth Arden. Y tengo de Maybelline. Entonces, ¿qué sucede? Que compro para que no se me acabe porque esa obsesión la trae uno de los países que vienen. Yo vine de Cuba y como se acababa todo y nos quedamos sin nada, pues ese nos dio por eso. Por estar comprando en cantidades para no quedarnos sin nada. Y eso es el vicio que yo tengo. De comprar para no quedarme sin nada. Entonces, este es mi vicio principal. Lo mismo una cosa que otra. Cremas. Lo mismo barata que cara. No tengo prioridad lo que aparezca. Todo tipo de crema. Esos son mis vicios. Entonces, tú dime cuál es tu vicio. Dime tú cuál es tu vicio. Porque el mío es todo. Espray. Para bañarme. Es un vicio completo. Yo no tengo prioridad. Los vicios míos son de todo un poco. Igual que mi canal. Así es mi vicio. Ahora, la pregunta principal de este tema es. Ustedes se han puesto a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué es que las personas cogemos obsesiones con las cosas? Yo me he puesto a pensar que yo creo que eso depende de la escasez y de lo que hemos pasado en el pasado. De las carencias que hemos tenido. De las cosas que nos faltan. Que no tuvimos. Porque yo crecí en la época principal. La época más divina de una muchacha. Que es de 13 años, de 12 años a 15, 16, 18. Que esa es la perfecta edad para estar queriendo tener de todo. Lo que está en moda. Lo que se usa. Lo que ves en las películas. Lo que ves en el televisor. Digo, lo que tenía televisor. Porque yo no tenía televisor. Entonces, ese es el problema por lo que quedamos con esa carencia. Y con esa carencia necesitamos desahogarnos. Y parece que eso lo acumulamos. Yo no sé porque yo no he estudiado esto. No sé. No me cercioré muy bien de lo que es el tema este. Pero vi un videito parecido a lo que si tienen vicio. El video era respecto solamente al vicio del teléfono. Que hay personas que no pueden vivir ni un segundo sin tener el celular. Y si se van, están al celular. Yo no. Yo me voy de vacaciones. El celular yo lo cierro y no me importa. Así que ahí es donde yo me he dado cuenta de eso. Me gustaba fumar. De vez en cuando fumaba. Dejé de fumar desde el 31 de diciembre del año pasado. Cuando murió mi amiga. Dejé de fumar. No me pregunto por qué. No hice ninguna... Ninguna... ¿Cómo le llaman? Cuando tú dices voy a hacer una promesa. No he hecho promesa. Yo no fumaba de vicio, vicio. No. Yo era social. En la pandemia sí me dio por fumar un poquito más. Por el problema de mi mamá que no podía ir a ver. Estaba con la inquietud y las cosas. Pero después que me hubiera mi amiga. Todas las tardes yo me sentaba afuera. A fumar un cigarro. Y ahí fue donde vino mi vicio. De todas las tardes un cigarro. Y a eso le llamamos vicio. Yo creo que más bien es como una tendencia. Una... ¿Cómo lo podemos decir? Yo no creo que eso sea vicio. Porque... Miren ya. No volví a fumar más. El vino. Lo tomo. Viernes, sábado y domingo. Una copa de vino. Lo que aparezca. La cerveza solamente empieza porque la cerveza engorda demasiado. Entonces no me gusta. Bueno, aquí los voy a dejar ya con esto. Piensen bien de que tienes el vicio. Y si lo puedes controlar. Porque un vicio es demasiado fuerte. Si tú puedes controlarte y decir voy a estar dos días sin hacer esto. Voy a estar dos días sin lo otro. O un día. Empiecen por un día. Si lo logran. No tienes vicio. Pero si no puedes pararlo. Y no eres capaz de asimilar tú misma de que es un vicio. Busca ayuda profesional porque lo necesitas. Les mando un beso bien grande. Saben que los quiero y los adoro. Les doy las mil, 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 mil gracias a tantas personitas bellas que están ahí, que se han suscrito a mi canal. A tantas personitas bellas que me comentan, que me halagan, que les gustan mis videos. Sé que no estoy haciendo videos de calidad porque últimamente estoy un poquitico hueca. No sé qué está sucediendo, pero estoy pensándolo. Pero hoy que hice, me dio deseo. Dios, déjame arreglarme un poquito. Déjame tomar un poquito de agua. Y desde aquí, desde Hollywood, les mando mis besos grandes. Y ya saben dónde brillan las estrellas. ¿Quién está? A Chivila. Espérame en el próximo video y un beso grande. ¡Chao!